Música Cuentan que por corrupción, Antonio cayó en prisión Como quieren a Olegario, nunca la pista les dio Sucedió en 95 En Los Ángeles pasó Música Fueron ocho domicilios, que el gobierno les cateó Ahora es de la madrugada, Antonio Chay desgalló Su hermano desesperado Música Por sacarlo de prisión Música Por Tejasillo, Oklahoma, cárceles les recorrió Y después hasta Durango Música Trasladaron al señor Cuando no está en la prisión, vuela su imaginación Música Y vienen muchos recuerdos, como a Toño le pasó Se soñaba en el destierro Música Cuando de niño vivió Música En la cárcel de Durango, muy poquito les duró A veces con licenciado Música Y dinero hay solución Música 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 Música